Vieja viola, garufera y vibradora De las horas de parranda y copetín De las tantas serenatas a la lora Y hoy es dueña de mi core Y es la trompa del bulín Cómo estás de abandonada y silenciosa Después que fuiste mi sueño de cantor Quien te ha oído sonar papa y melodiosa No dice que sos la diosa de mi pobre corazón Es que la gola se va Y la fama es puro cuento Andando mal y sin vento Todo, todo se acabó Y solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Pero esta voz viola en mía Hasta que me vaya yo Cuántas noches bajo el brazo de la zurda Cubriéndote del sereno te llevé Y por más que me encontrase bien en curda Conservándome en la línea de otros curdas Te cuidé Si los años de la vida me componen Y la suerte me reempuja en carrilar Yo te juro que te cambio los bordones Me rechiflo del escabio Y te vuelvo a hacer sonar Es que la gola se va Y la fama es puro cuento Andando mal y sin vento Todo, todo se acabó Y solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Pero esta voz viola mía Hasta que me vaya yo